Estela Varela Muchos compañeros les gustó mucho esta propuesta, ¿no? Porque, bueno, de una simple masa, por decir así, uno puede también ahí hacer militancia, ¿no? Así que hicimos unos pancitos que vi en forma de pañuelito verde con espinaca, de zanahoria, también hice unos pancitos úteros de remolacha. Esto por comenzar el panel de cierre, si quieren ir acercando. Le incorporé a las masas, hice también precios bien populares para que todos los compañeros puedan acceder, ¿no? Así, a 10 pesos los vendí a los pancitos saborizados porque, bueno, una manera de militar y estar acompañando esto. ¿Y hace cuánto comenzaste con este proyecto? Hace 6 años. Estamos con 3 hijas. Bueno, primero, así como la circunstancia de la vida, no, ¡ay, estoy sola! Nada, nada, ningún sola. Desde ahí partimos y, bueno, estamos, mis hijas estudian y estamos viviendo de este emprendimiento. Bien. ¿Y qué experiencias a lo largo de todos estos años que estás con este, de esta experiencia, ¿no? Este nuevo proyecto, ¿nos querés contar por ahí alguna anécdota? Bueno, eso que nosotros, este, cuando recién comenzamos con todo esto de la comida naturista, vegetariana, costó un montón porque, bueno, todos quieren choripán. Este, pero, bueno, ya la gente está cediendo, ¿no?, este, a una comida que también es rica y saludable. Muy bien. Estamos incorporando también muchos productos del monte catamarqueño como Algarroba, Chañar, Mistol, de hecho, estamos teniendo unos cafés también ahí. Y estamos incorporando en los amasados esas harinas. ¿Cómo es la producción de cada uno de estos alimentos? Y, bueno, acá, yo, por ejemplo, aceitunas verdes, aceitunas negras, que son lo que, productos que hay mucho en Catamarca. Así que, por eso te digo, utilizando pasas de uva, harina de Algarroba, todo, eso. Nada, bueno, es, digamos, es como cualquier receta, por decir así, pero yo siempre digo que le pongo así un, un, mucho de amor, ¿no? Claro, le damos un toque particular, como tú, también del proyecto. Del proyecto, sí, sí, sí. Y la idea de ponerle el contenido feminista, de hacer los pañuelitos verdes y las masas con forma de útero, ¿cómo fue? Y, bueno, porque lo que pasa es que, en realidad, tengo que confesar que yo, muy machista en la crianza y todo eso, pero mis hijas, que son unas jóvenes y están militando, ellas me están incitando para que lo haga así. ¿Y vos sentís que hiciste un clic en ese sentido en algún momento? Sí. ¿O todavía estás deconstruyéndote o cómo lo sentís? Sí, estoy trabajando un montón, me doy cuenta que tengo que trabajar un montón, pero, bueno, menos mal que tengo a mis maestras más cercanas, mis tres hijas. Y siempre participo de todas las movidas que hay de la colectiva feminista, si bien es cierto, no voy ni ando gritando porque, bueno, todavía me cuesta, pero, bueno, esta es mi manera de expresarme, sí, haciendo esto. Bueno, ¿y cómo se llama el emprendimiento? No sé si ya se dijo en esta nota. No se dijo, se llama ¿Qué Pachamama Alimentación Consciente? Pachamama en honor a la madre tierra, que es de lo que sacamos todos sus frutos, sus productos. Ajá. Porque no todo el pueblo está de acuerdo, pero, bueno, siempre, la verdad, tengo que confesar que somos los mismos locos y pocos, ¿no? Bueno, ha sido un placer conocerte, Estela, y muchas gracias por estar aquí. Bueno, para mí también me encantó conocerlo, un gustazo. Muchas gracias. Gracias a vos. Me encantó. Un gusto. Que estén muy bien. Gracias. Cuando pasamos el emprendimiento. Música ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina